Tiene que respetar la división de poderes y tiene que respetar los procesos judiciales. Cristina no es la reina de la Argentina, es una ciudadana como todos nosotros. Ahora resulta que ella tiene prerrogativas especiales. Bueno, en la Argentina no existe la monarquía peronista, la realidad no. Los pueblos que votan ladrones les pasan estas cosas, porque no tienen empatía, no tienen empatía y se la roban toda, porque si vos mirás el presupuesto del PAMI, es un instituto que tiene presupuesto. Si vos mirás los sueldos de los directores, te das cuenta que para ellos plata hay. Si vos ves los viajes de Luana Molnovich, para ella plata había. Yo miraba el otro día a Cristina que decía, yo si tengo que hacer, lo voy a hacer, porque yo sé lo que necesita la felicidad del pueblo. Bueno, a ver señora, haga algo. Usted es la jefa política de Luana Molnovich, pues después hace la tonta. Yo señor, no señor. ¿Y entonces quién gobierna? Bueno, gobierna el kirchnerismo. Gobierna Cristina Kirchner. Y se la pasan hablando del sufrimiento, del amor, de la alegría, de los pobres. Y desde que gobiernan cada vez, los jubilados pierden plata, están peor, peor. Hay más pobres que en el 2019. ¿Tanto que le gustan las comparaciones? Señora, hay más indigentes que en el 2019. Hay más pobres que en el 2019. Los jubilados ganan menos que en el 2019. Los trabajadores ganan menos que en el 2019. Entonces, eh... Además te rompe la cabeza que se coloquen afuera, ¿no? Porque es como que te hace daño eso. Es dañino que lo que es evidente, ellos te hablen de otra cosa. Es como si se estuviera muriendo alguien acá y ellos te hablan del partido. Pero vos fijate que dos de las mujeres que podían haberle resuelto la vida a los más perjudicados de la Argentina, que son los jubilados, son de Cristina Kirchner. Raberta en el ANSES, que no para de bajarle el sueldo a los jubilados, y Luana Volnovich en el PAMI. Que sea a cargo. Se repite el mismo esquema por el que peleamos tantos años. Y ¿sabés qué? Desde ella tanto que compara del 2003, hace 19 años de nuestra vida que estamos relatando cómo estos tipos se apropian del Estado para beneficiarse ellos. Porque Cristina no fue a decir, bueno, yo soy multimillonaria, la verdad que estamos en un pueblo donde tiene más del 50% de pobres. Seis chicos de 10 no comen bien, no voy a cobrar 6 millones de pesos por mes. Puedo vivir con la que tengo, que es terrible, que es muchísima. No, aparte de todo, nos muestra en la cara que ella se lleva 6 palos por mes. Entonces, es tan brutal. Y uno quiere gritar para dos cosas. Para que la gente se despierte, si hay alguno que está distraído. Y para también decirles que esto no es la realidad. Nosotros no nos podemos conformar, vivir en esta Argentina sin valores. Y después está el otro del plano judicial, ¿no? Hoy habló para una radio, o con una radio, el presidente Alberto Fernández. Ahí me lo perdí. Bueno, pero dijo textualmente, no lo vamos a poner todo, que si la condenan a Cristina, ¿qué? Ah, si la condenan a Cristina, desconfiaría mucho de la justicia. Bueno, probablemente la condenen a Cristina, Paula, ¿no? No lo sé, ojalá. Pero que un presidente diga eso, que un profesor de derecho, como dice que es, diga eso, que un abogado diga eso, es raro. Esta semana... Vos podés cuestionar... El juez Bruglia le inició, o anunció que le iba a iniciar un juicio por daño de superjuicio, ¿no? Por lo pronto tendría que conocer la constitución el presidente. Y después entender que si la condenan, tiene toda la vía recursiva. Y si no la condenan, el fiscal apelará. Y es las instancias de la... Tiene que respetar la división de poderes y tiene que respetar los procesos judiciales. Cristina no es la reina de la Argentina. Es una ciudadana como todos nosotros. Ahora resulta que ella tiene prerrogativas especiales. Bueno, en la Argentina no existe la monarquía peronista. La realidad no, es una república, la gente va a elecciones, a veces elige una cosa, a veces elige otra. Pero no estamos en el... ¿Cómo es? ¿Viste los borbones que son? Dinastía. No estamos en la dinastía kirchnerista.